¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Oro Noddok! Yo soy Chequio para todo aquel que no me conozca Y bueno chicos, vamos a continuar con esta gran serie Aquí están mis Pokémon tras el vídeo de entrenamiento de nivel Más que nada he estado subiendo un poquito de nivel a Huevito y Batman Porque estaban un poquito por atrás, ya que les habíamos capturado hace poco tiempo Bueno, Huevito salió del huevo como nivel 1 Y Batman le atrapamos al nivel 5 si no recuerdo mal Así que ahí está chicos Así que vamos a continuar Y tenemos que adentrarnos por el bosque, de hecho lo tenemos que cruzar Ya tenemos corte, así que no tardaremos en cruzarlo Y vamos allá chicos Lo último que hicimos fue el pedazo de directo Que por cierto, estuvo muy emocionante Y en ese directo cayó nuestro primer Pokémon ¡Roi! A base de un crítico, un solo ataque La verdad es que tuvimos muy mala suerte Pero bueno, Roi lo recordaremos siempre Y Ojitas se marcó el directo Porque fue nuestro gran salvador Se cargó a un Bailiff Nivel 18 Le sacó una barbaridad de niveles Pero Ojitas pudo con él Y la verdad es que, wow Tremendo combate contra Katsuki Si alguien no lo ha visto Recomiendo verlo porque es tremendo Vale, vamos allá chicos Nos enfrentamos a un Paras sin problemas Vamos a dejar fuera con Paranormal Huevito la verdad es que hace bastante daño, eh Si es cierto que bueno Son niveles 5 los Pokémon de aquí Somos nivel 10 Así que vamos bien en cuanto a nivel Pero igualmente Huevito, Ojito a Huevito Que yo creo que va a ser un gran Pokémon De hecho es que Me gustaría que llegas a ser un Doggis Y eso espero de él Así que vamos allá Un Caterpie y salgamos de este bosque Cuanto antes Muy bien, Paranormal Y Caterpie fuera de combate Muy bien Ahora tenemos que subir por aquí Vale, vamos allá Aquí nos quedamos en el capítulo anterior chicos Así que vamos a coger esta Pokémon Como veis en el capítulo de entrenamiento de nivel No he querido coger objetos ni nada Para que no, vamos Para no avanzar en la historia Así que Paranormal Nos enfrentamos a un Zubat Zubat fuera Madre mía huevito como mete Cogemos esta Pokémon Y es un Ether Oh, muy bien, eh Sobre todo los Ethers me vienen muy bien Para la Liga Pokémon Y no creo que los baste antes de la Liga Porque me viene bien conservarlos Como digo Así que ya está Vale, nos enfrentamos un Metapod Vamos huevito Paranormal Wow, de una En serio huevito nivel 12 Madre mía Cómo está huevito Ojita huevito Ojita huevito Vamos allá chicos Subimos por aquí Y salimos del bosque Encinar Vale A ver qué nos encontramos por aquí Ruta 34 Por lo que vamos a poder capturar El primer Pokémon que encontremos Vamos allá a ver qué me sale Si me gusta la atraparéis Y si no, pues bueno Para la caja Vamos allá Y eso Oh, un Drowsy Interesante chicos Su evolución Hypno Un Pokémon interesante La verdad Vamos allá con Por ejemplo Beso Dulce lo confunde Paranormal No creo que me lo cargue Ni de coña Vamos a ver Paranormal Me hace confusión No debería de haber problema Huevito Ahí está Paranormal A ver cuánto le quito Muy bien Vale, no le quito nada Me quita mucho más De lo que le quito yo Así que voy a cambiar de Pokémon Voy a sacar a Sergio Ahí está Y vamos a hacerle Arañazo Le saco seis niveles Arañazo no tiene mucha potencia Ahí está Vale, le vamos a dejar ahí Vamos a saltarle una Pokéball Vamos chicos A ver si le atrapamos Pokéball Te quiero en mi equipo A Drowsy Bueno, por ahora en la caja Ya veremos más adelante Si lo utilizo Pero bueno Uno Dos Tres ¡Sí! Drowsy Capturado Ahí está chicos Muy bien Y le vamos a poner Como mote Come niños Porque hay un creepypasta De himno Que muchos conoceréis Y ya sabéis Que los himnos Van tras los niños Son un poco extraños Así que le vamos a llamar Come niños Muy bien chicos No puedo ponerle Come niños Porque no hay ñ Así que voy a llamarle Sucor Nombre de un suscriptor Vamos allá chicos Y ese va a ser su nombre Que por ahora Como digo Se va a quedar en la caja Pero quien sabe Si más adelante Le usaré No lo sé Por ahora Un Pokémon más Así que perfecto ¿Sí? Y a la caja Vamos allá chicos Salimos de aquí Y avanzamos por la ruta Como siempre Enfrentándonos a los entrenadores Porque todo lo que sea Ganar experiencia Nos viene genial Aquí es donde me entreno Muy bien Pues vamos a ver Que Pokémon tienes Wow Cuatro Pokémon Joven Samuel Vamos Samuel Me saca un Ratata Vale Vamos con Huevito Y vamos con Paranormal Me he quitado bastante Me hace látigo Me baja la defensa Vale Ratata Fuera 85 de experiencia Me saca un Sandriu Vamos a cambiar de Pokémon Sacamos hojitas Ya que tenemos ventaja de tipo Vamos a hacerle látigo Un Sandriu nivel 10 Vale De otro le dejo fuera Ahí está Oh Fallamos Vale Ataque arena Me está haciendo ataque arena Así que me está bajando la precisión Por eso he fallado Vamos hojitas Oh Me ha hecho dos ataques arena Y ahora rizo defensa Se aumenta la defensa En serio Sandriu Látigo Otro fallo En serio Tres ataques fallidos A ver el cuarto Ahí está hojitas Hojitas impacta Y Sandriu Fuera de combate Muy bien Voy a cambiar de Pokémon Porque apenas tengo precisión Con hojitas Así que no me conviene Seguir en combate Y me saca un Spearow Cambiamos de Pokémon Y vale Yo creo que Huevito Puede con Spearow Sin problemas No debería ser Un problema para Huevito Vamos Paranormal Picotazo A ver cuánto me quita 18 Vale 4 meses Con cuidado Chicos Y controlar también El crítico El posible crítico Para que no nos deje Fuera de combate Paranormal Wow Golpe crítico Para Spearow Se lo lleva 99 de experiencia Que no está nada mal No está nada mal Otro Spearow Seguimos con Huevito Su último Pokémon Nivel 8 también Paranormal Es más rápido Me hace picotazo 4 veces Es verdad Ahí está Paranormal Y Spearow Lo aguantará Ahora veremos Y uy Lo aguanta Venga Paranormal Le dejaremos Fuera Malicioso Me baja la defensa Que no sirve ya Para nada Porque Paranormal Le deja Fuera de combate Muy bien 99 de experiencia Más Y un Pokémon Más Para subir De nivel A Huevito A nivel 13 Así que ya estamos A puntito Con cuidado Que nos quedan 10 veces Y no queremos Llevarnos Ningún tipo De sorpresa Otro entrenador Más Un hombre mayor Acabo de recoger Mi Pokémon De la guardería Veamos lo fuerte Que es ahora A ver a que nivel Lo tiene Porque Interesante ¿Cuántos Pokémon Tiene? Tiene 2 Pokémon Vale Y es un Snubbull Nivel 13 Ojito Snubbull Nivel 13 Puede tener Mordisco Así que voy a cambiar De Pokémon Voy a cambiar De Pokémon Vamos allá Sacamos Es que Batman Voy con Batman Para subirle Un poquito de experiencia Tenemos chupavidas Es que el problema De Batman Es que no tenemos Ataques Prácticamente Tenemos Supersónico Vale Con cuidado Mire Tenemos que impresionar Algo es algo Vamos con Supersónico Pero bueno Hay que recordar Que Snubbull En esta generación Es de tipo normal ¿No? No de tipo hada Así que No le puedo hacer Impresionar Vale Bien Se impacta Así mismo Se quita bastante Chupavidas Vamos poquito a poco Zubat es muy rápido Nuestro pido Batman Pero muy débil Y aparte tenemos La defensa bajada Golpe crítico Ya no está confuso Mordisco Lo aguantaremos ¿No? ¡Wow! Cuatro veces Chicos Cuatro veces Hay que cambiar Vale Vamos allá Sacamos a huevito No, no voy a sacar a huevito Voy a sacar a hojitas Es que ese mordisco Puede ser muy tradicionero Casi me deja fuera De combate a Batman Por el simple hecho De que me ha tirado Látigo O sea Estaba en mi defensa bajada Y ha sido bastante arriesgado Dejarle A Batman Pero bueno Ha sido Un buen Pokémon Se ha comportado Y lo ha aguantado Cuatro veces A ver Snubbull Tienes que caer en combate Ya Látigo Zepa Lo contra quitamos Vale Encanto No me hagas encanto No eres adorable Vamos con el láctigo Zepa Vale Me baja el ataque Fuera Muy bien Batman Gana 58 puntitos De experiencia Y me saca un marre Sigo con hojitas Que tenemos ventaja De tipo Y bueno Ventaja de tipo Vamos a hacerle Repetición Más bien Que él no me puede Hacer nada Con sus ataques eléctricos Ahí está Tiene placaje Además Oh Me ha quitado Ocho veces El placaje Vale Voy a dormirle Muy buena Hojitas Ahí No fallando El somnífero Como tiene que ser Y ahora Látigo Zepa Wow Me ha tirado Un rayo A un impacto Trueno 7ps Así que tengo que cambiar Y vamos a cambiar a dientes Me baja el ataque Por defensa Ahí Hacemos ataque rápido Y Muy buena Dientes Dientes va a subir De nivel A ver 81 puntitos Para dientes Nivel 16 Ahí Genial Un nivel más Si Intentamos aprender Hiper colmillo Este ataque Oh Va a destrozar Olvidamos algún movimiento Y olvidamos Por ejemplo A ver Gordisco me viene bien Contra los Pokémon De tipo fantasma Y demás Ataque rápido Pues atacamos primero Foco energía El tema es que podemos Hacer más críticos Pero hiper colmillo Es un ataque tipo normal Que vamos a quitar un montón El problema es que tengo corte Si yo pudiese quitar algún ataque Quitaría corte Pero claro Ataque rápido Me puede venir bien Por si tenemos que debilitar Algún Pokémon Que sea más rápido Que nosotros En no sé qué nivel Y esté a punto de morir Así que yo creo Que lo más recomendable Para mantener el mordisco Que es de tipo siniestro Es quitar Foco energía Sigamos con Foco energía Aunque me gustaría Conservarlo Porque foco energía Pues bueno Para hacer críticos No viene mal Pero bueno Vamos con hiper colmillo Que es un ataque Que va a destrozar Literalmente Y mordisco Pues va a quedar Como ataque Para los Pokémon De tipo fantasmas Así que Vale Polvo veneno Para hojitas Ahora podremos Envenenar Pero bueno Tengo que olvidar ataque A ver Estaría bien que Le enseñásemos Más adelante Tóxico En vez de polvo veneno Para que tengamos Más probabilidad De aceptar Y ahora La verdad es que No le quiero quitar Ni desarrollo Ni repetición Y polvo veneno Como digo Prefiero Tóxico Así que por ahora No se lo voy a enseñar No No me convence Prefiero mantener El somnífero Porque por lo menos Podemos intentar dormir Que puede venir bien Vale No aprender polvo veneno Perfecto Ahí está chicos Pues seguimos adelante Me llaman por el pokegear A ver Eh Diga ¿Cómo estás Chequio? Nuestra madre Hoy he salido a la calle Y te he comprado algo Que te será útil Perdona Pero lo he comprado Con el dinero Que tenías ahorrado Le he pedido al repartidor Que te lo dé Así que pásate por cualquier Tienda Pokémon Para recogerlo También puedes ir a por él Al centro comercial Seguro que te gusta Muy bien chicos Así que nuestra madre Nos ha comprado algo Wow Tengo ganas de ver que es Porque en un Ludlock Como sea alguna superfunción O algo por el estilo Nos va a venir genial Siguiente entrenador Y a ver Soy el mejor de mi clase En lo referente a Pokémon Muy bien Eres el mejor de tu clase Pues yo también Así que vamos allá Prepárate para un desfile a manos De joven Irving Tiene dos Pokémon Y el primero es un Monkey Un Monkey Cuidadito con él Pokémon de tipo lucha Venga vamos con Dientes Si Vale Vamos a hacerle Hipercolmilla A ver cuando le quitamos Vamos dientes Inca tu pedazo de colmilla Dios Encima ha sido golpe crítico Madre mía dientes El daño Y se ha llevado un buen ¡Bum! Este Monkey Sí señor Nivel 13 huevito Me viene muy bien Y dientes Ganando experiencia Merecida Me saca Diglett Me saca Diglett Seguimos con dientes Sin problemas Nivel 12 Hipercolmillo Diglett es muy rápido Pero mira Rátate también Hipercolmillo Le va a doler Te va a doler amigo Te va a doler amigo Tanto que te deja Fuera de combate De un solo golpe Qué buena dientes Qué buena Ahí está Chicos No hay mejores entrenadores Siempre hay mejores Si te transfieren a mi clase No seré más que el número 2 Antes de que eso ocurra Te superaré Dame tu teléfono Lo siento amigo Vale Seguimos adelante Me vuelven a llamar por el pokegear Wow Hoy estamos ocupados Nuestra madre Oh vale Nos dice lo mismo Que has salido a comprar Me darán dos objetos O solo me darán uno Interesante Pero Nos he llamado dos veces Será algo bueno ¿No? Wow Pues ahí está Vale A ver ¡Abuelo! Y por aquí viene Lira Espero que no me hagan Compatir contra ella Que estoy bastante tocado Qué bien que ya has vuelto El pokeoón que me diste Está muy bien Y tú también tienes buen aspecto Ah Chequio Hola Voy a presentaros Este es Chequio Es entrenador de Pokémon Se le da muy bien criarlos Pero seguro que no tanto como a ti Ven conmigo Chequio Volvamos dentro ¿Y esto creo que era la guardería? Si no recuerdo mal Efectivamente ¡Abuela! Te presento a mi amigo Chequio Anda Sí que ya te has echado un noviote El que no corre abuela No abuela ¿Pero qué estás diciendo abuela? Es solo un chico de por aquí Vale, vale Ya entiendo Bueno Chequio Si Lira te ha traído Debe de ser porque Te aprecia mucho Vuelve cuando te apetezca Ya vale Abuela Tengo que irme ya Vale A ver qué nos dice Ah Se me olvidaba Apúntate mi número de pokeear Vale Hemos registrado a Lira Así que de aquí en adelante Pues nos llamará Imagino que para compartir O para decirnos Alguna que otra cosa Sus reacciones son distintas Según las ciudades O rutas donde estéis Yo observo su comportamiento Y lo voy anotando Llámame un día de estos Y te lo enseño Oye abuela Nos pasamos los números de teléfono Porque los dos somos entrenadores No imagines cosas raras Y hasta el Maril Se ha despedido de la abuela Y bueno Vamos a hacer el truco Del PC Bueno Creo que el pueblo Estaba aquí cerca No vamos a tener que luchar más Digo Voy a hacer el truco Del PC De dejar a los Pokémon Y cogerlos Para que se curen Pero claro que no va a ser necesario A ver qué me dice el abuelo Ah Por cierto ¿Quieres nuestros números de teléfono? Así podemos informarte De cómo están los Pokémon Que nos hayas dejado ¿Se que ha registrado? Sí por supuesto Ahí está Hemos registrado Los números de teléfono De la guardería Para cuando dejemos algún Pokémon Si dejan un huevo o algo Por el estilo Pues nos puede avisar O se suben el nivel Y demás Pero bueno Por ahora no dejaré ninguno En la guardería Vale Hay entrenadores A ver si los puedo esquivar Vale Llego a la ciudad Para curarme más que nada Así que aquí está el centro Pokémon Voy a curarme Muy bien Y a ver Quiero el encargado Hombre Ese tipo de ahí dentro El gordito No sería ¿No? Voy a ir a la tienda Pokémon A ver dónde está Y la tienda Aquí hay como un casino El casino de Ciudad Trigal Vale Esto es un centro Bueno Más bien que un centro Es un Vamos Un comercio Aquí está el tipo chicos Buenos días ¿Eres chico o no? Sí Tu madre te ha enviado este paquete Toma Vallas Anjiro Vale ¿Tienes algo más? Mira Doble regalo Sí que me daba doble regalo Vallas Payapa Wow ¿Hay más? No más Vale Voy a ver Las vallas ¿Qué hacen esas vallas? La valla papaya Se la lleva un Pokémon Debilita ataques Súper eficaces De tipo psíquico Wow Y la valla en giro Debilita ataques Súper eficaces De tipo dragón Interesante Bueno Pues ahí está chicos Pokémon que sean débiles A ciertos ataques Vamos A esos ataques Pues si le ponemos la valla Pues se podrán defender Contra un ataque De tipo dragón O tipo psíquico Vale Aquí había dos entrenadores Así que voy a retarles A ver si puedo Ahí está Vamos por ella Confío en mi capacidad Para criar Pokémon ¿Quieres verlo? Sí Por supuesto que quiero verlo A ver Tiene un Pokémon Y es un Psyduck Nivel 14 Wow Me saca un nivel Vamos con Paranormal Me hace anulación Uy Quería anularme ataque Como me anule El Paranormal No tiene ataques ofensivos Así que cuidado A ver Vale Voy a ver si le puedo hacer Beso dulce Vale Ha fallado su ataque Perfecto Beso dulce Oh Hemos fallado Una pena Beso dulce Vale Me hace látigo Me baja la defensa Yo le hago ¿Qué es este? Confuso Aunque Psyduck suele estar confuso De por sí Pero bueno Vamos allá Confuso Date, date, date Uy Pistola agua Vale No creo que quite mucho 9 veces Para normal Le quitamos nosotros bastante también A ver si le matamos Porque nos va a dar Bastante experiencia Vamos Date Psyduck Date Bien Muy bien Ahí está Vamos Déjale fuera Vamos huevito O le dejo fuera O aguanto con un PS Bien Qué buena huevito A ver cuánta experiencia me da 240 Wow Medio nivel ¿No? Un poquito más incluso Pues perfecto chicos Hemos vencido a Gorka Que tenía un Psyduck De nivel 14 Así que Vamos allá chicos Y por aquí abajo Creo que había otro entrenador O policía No lucha ¿No? Vale Le dará algo No Está buscando individuos Sospechosos Así que nada chicos Ya que estamos en Ciudad Trigal Aquí tendremos que hacer Cositas interesantes De hecho hay un casino Que imagino que necesitaría El monedero para poder jugar O algo por el estilo Pero bueno Ya estamos en Ciudad Trigal Como digo Y aquí tendremos que Seguir con la aventura Así que nada chicos Yo como siempre Chequio me despido Un fuerte abrazo Para todos Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós